y y hola amigos y amigas parceros y parceras como están espero que bien tengan todos un gran pero bueno un saludo y les doy un abrazo bueno gente estamos aquí en TrueDiver 2 y pues en este caso es el turno de la 4 moto de la 4 moto así que vamos a irnos esta 4 moto ah creo que del inicio joder de ahí no era de donde quería salir ah no importa no importa bueno esperamos a que nos carguen bueno gente pues bueno let's go vamos a encender esta moto esta 4 moto vamos a ver las cámaras bueno esos son unos los modos de cámara que le pueden poner a esta 4 moto pues observar en el juego ah joder no me quiero voltear si ya ya volteo aquí quien ve este caminito que todo re jodito que hay que todo facilito hay más o menos pues este caminito es jodido es jodido es innivelado sorprendentemente miren miren esos desniveles que tiene uno porque no los nota por el modo de cámara en el que está observando bueno aquí esta 4 moto tiene algunas mejoritas ya por lo que no le queda tan difícil tal vez pasar este caminito de hecho yo creo que lo de atrás era lo más difícil ay joder cuando vamos cuando vamos de retroceda retroceda hoy cuando íbamos a bueno saques como una bajadita creo bueno gente no les he podido traer el heavy base que si es heavy pero sobre todo no les he podido traer el wall boost y el wall troop ya que se me esta haciendo complicado para grabar aquel juego el wall boost y el wall troop no me los deja grabar no se está quedando complicadito esto entonces vamos a ver cuando soluciones cuando pueda buscar uno cuando les solucione cuando solucione ese problemita pues ya se los subiré mientras tanto pues ya no hemos terminado con esta serie de mostrando todos los carritos que tiene este juego este jugazo ya cuando comencemos todos pues ahí ya le cambiamos no vamos a tener cuidado por aquí vamos a ver oye va empina o que ese no esta sienta en la moto vealo vealo jajaja el tiene desconfianza uy para atrás 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 no se meta ya que allá nos quedamos sin ya ya no salimos es que miren eso miren eso miren eso me trata de tirar para allá para el lado para el bolado ese miren bueno ya la matica joder retrocedamos jajaja retrocedamos yo no se porque hay veces hace mejor esta viendo el tiempo aquí nada mas yo no se porque hay veces se complica tanto voltear con estos botoncitos miren bueno ahora que ahora que bueno entonces esto se es baja vamos a irle frenando porque no nos seguimos derecho miren miren vamos a frenar con cuidadito con calma con calma con calma ah joder porque huecos tan feos son esos o que ah joder y bueno le llegamos ah joder vamos a ver que pantanos este es no pensé que se iba a hundir pero no se hundio no pensé que se iba a hundir pero no se hundio y ahora si le llegamos en fin le hemos llegado 5 minutos un pedito por 5 minutos pero en el momento estamos en tiempo vamos a darle siguiente la cerradura del nivel esta abierto claro vamos para el proximo nivel proximo nivel a joder con esta cosa cuando sale bueno vamos a ir para el proximo nivel entonces proximo nivel aquel vamos para allá vamonos para allá bueno gente ustedes si observaron el 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 ultimo video antes de este o el primero mejor dicho sobre sobre la serie esta de que empezamos a traerles ahi les he mostrado todos los camiones que hay aqui bueno nos toca nieve caramba nieve vamos a ver les voy entonces con cuidado porque hace harto frío bueno los que como les venía diciendo los que hayan visto pues yo les mostre allá en esa anterior todos los ah fue madre les mostre todos todos los carros camiones que habían aqui para traerles asi que si quieren me pueden comentar a ver que carro quiere que les traigan en uno proximo joder esta difícil pasa por aqui casi que no des pega hombre creo que esto si va a hacer sufrir la pobre cuatimoto oiga pero es que mire le acerero y es como si no le acelerara con este ya si de pronto nos demoramos un tantito bueno vamos a ver si nos pasamos por aqui porque si nos vamos por el otro lado hasta ni le subimos oiga se nos quedo la moto aqui le esta pegando esto feo a la moto incluso con mejoritas y todo que tenia ya creo y le pegó y le pegó y anda pegando y anda pegando con que no me he tirado a mitad de camino todo bien todo bien con que no me he dejado a mitad de camino tirado vamos a voltear hacia aca a ver si se nos hace mas facil subir por aqui porque esto como hay espacio algo me dice que nos puede dejar tirados hombre y esta cosa que no tiene la opcion de agarrarse del palo esta cuatimoto no tiene la opcion de ayuda vamos a ver por donde nos echamos por aqui uy se nos devolvió para arriba pues para arriba por este lado por este lado ah es que listo ahora si ahora si ahora si le subimos ahora si le subimos ah se quedo aqui hombre vamos a retroceder vamos a ver si podemos pasar por este lado de aqui ah agale para arriba agale motico para arriba que tiempo es oro ehh joder vamos a ver si nos salimos por un lado y nos va mejor y nos va mejor pero cual es el hueco que hay aqui ah por aqui nos va mejor agale subele 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 moto subele subele que por aqui no sea tan purgaita se esta purgando aqui ah agale le esta haciendo daño mire tengo desde que sali el dedo de acelerar a presionado y hay veces como si no lo tuviera presionado agale agale mio subele que por aqui es por el lado mas facil de subirle uy no que pesar apenas en cuarto de camino ya estamos jodios no 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 que tristeza que tristeza voy a acelerar voy a acelerar y si y si desaprete el botón de acelerar pues se vuelve para abajo vamos a ver que hago aqui ¡Ay no 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 no! me voy a echar por este otro lado mire ya en va a acabar el tiempo hombre Ah, no Que se apuró esta moto ya Está joder Ágale moto, ágale moto Tú puedes, tú puedes Fuerza, fuerza Súbele, 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 súbele Llave, súbele, llave Sube, 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 sube Uy, subió Uy Ya era hora Uy, pero es que este camino Se está poniendo feo Vamos a irnos un ratito Con esta cámara aquí, así A ver si nos va mucho mejor Sí, porque con este modo de cámara Al menos puedo ver Los de niveles Pa' qué lado están Y si me parece más fácil Ay, devuélvase, devuélvase No se vaya por el otro lado Bueno, y si nos puede hacer más fácil Escobar por qué ladito chavos, ¿no? Yo ya estaba cerrado Y que se me puede dejar Allá tirado Oiga, porque qué demora Qué demora Qué demora Está harto Porque ahí está la moto Ahí En esa vueltica Uy, ojo Frenen, frenen Cuidado Es que por qué no me termina De voltear Esta es la cosa Le doy volteo Le aprieto En voltear A ver si no me voltea Y se sigue derecho Algo pasó aquí Nos hemos atorado O sea, vamos a ver Qué pasó No, no nos hemos atorado ¿Qué pasó entonces? Ah, solo quería que cambiara de cámara Aváncele, pues Aváncele Aváncele, pues Aváncele Aváncele Uy, qué es esto ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó aquí? Bueno, 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 bueno ¿Qué carajos pasó ahí? Ni idea Pero eso se me devolvió Feísimo Espérenme que ¿Qué era lo que ha pasado ahí, eh? Cosa tan rara Además, no estoy Ni ve tan bravo De este puente ¿Será eso de bajada? Sí, esto ya es bajada Así que con cuidadito Uy, ya, ya Escucha ese sonido Por allá va Por allá atrás Quedo con el árbol Árbol Joder Joder, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me voltean? Ay, joder Ya no estamos atorados aquí No, no, no Pásele, pues Usted puede pasar Usted le puede pasar Eso no es Riva Pues de esa agüita Ay, joder Se quedó aquí Para esta moto No era rival Como que sí Acerer, acerer No, ¿quién dijo Que era rival? Hágale, hágale, mijo Hágale moto Hágale cuatro y motico No me deja quedar más Ya vamos a llegar Joder Usted puede creer Que nos baremos Justo en la puerta Justo en la entrada De terminar No, no, no Vamos, vamos Vamos, pues Vamos, pues Vamos a llegar Súbele, súbele Bueno, como que no subimos Ahí sí vamos a retroceder Retrocedamos Y agarramos potencia Bueno, no nos da Retroceder más Entonces Acelerar Ah, no la regues No la regues Patrinota Vamos a ver Si por un lado Nos deja entrar Bueno, por un lado Si nos deja subir Más o menos Entonces vamos Por un lado Ay, pero no me deja más ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Listo Pero no Le probamos Y nos dejó Y Fin Ah, casi que no Joder Y bueno gente Terminamos Este viaje Ya el próximo Será con un nuevo Truck Camión O lo que sea Con un Nuevo auto Ah, joder Y bueno gente Entonces ya para Finalizar Pues saludos A las siguientes Personas que comentaron En el último video Ya sabe usted Que si quiere Se saludar En el próximo video Se lo comenten Comente el último video Y pida su saludo Así que Saludos para Leider GT Saludos para El Saludos para True V G Simulación Saludos para Exclusividad Colombia Saludos para Alex Sal Y Un saludo para Todos ustedes Que andan viendo El video Y que se lo vieron Y que andan ahí Así que Gente Hasta la próxima Y nos vemos En el próximo Que estén Muy bien Recuerden Tengan todos Un gran Pero gran Pero gran Saludo Y les deseo Lo mejor Hasta la próxima Saludos para Saludos para Saludos para